¡Hola mis amigos! ¿Cómo están hoy? Yo espero que súper bien porque yo me siento súper contenta de estar aquí con ustedes compartiendo otro sábado más y feliz de estar con Carmen, con Fidel, con Linares, con Junior que me vino a visitar hoy. Ese es mi segundo esposo, por decirlo así. Así que Junior, un besito para ti, gracias por estar aquí hoy. Señoras, a mí me gusta el mambo de calle y a ustedes, ¿le gusta? Pues a mí me fascina y todos nosotros vamos a gozar hoy con un artista invitado que tenemos aquí en el día de hoy, hoy sábado. En Somos Latinos VIP, con ustedes, Junior El Matataca. ¡Fueba! Atención, el mundo entero, mira así a ti mismo. No me hable de plomo que tú nunca has tirado ni con una pistola de goma. Esto es lo nuevo. ¡Que se tiren del puente! ¡Ja, ja, ja! ¡Satiro, Junior de nuevo! Tú eres mala Con areta en la lengua y tatuaje en la espalda Tú eres mala Ella camina manito y se levanta a la puerta Tú eres mala Donde quiera parar yo la veo en una barra Tú eres mala Tiene su marido y no le para Ella está buena pero ella es mala Si no me cree chequeale la cara Ella te mira no te dice nada Ella te hechiza con la mirada Ella tiene su linda sonrisa Pero con esa vaina ella te hechiza Es que está dura, está mala la maldita Es que ella es mala, ella es malísima Tú eres mala Tú eres mala Con areta en la lengua y tatuaje en la espalda Tú eres mala Ella camina manito y se levanta a la puerta Tú eres mala Donde quiera parar yo la veo en una barra Tú eres mala Tiene su marido y no le para Ella bebe a pico en botella Tiene tatuaje y areta en la lengua Oye mi hermano, como quiera se lleva Y no le para No coge esa Tompe corazones y no le interesa No quiere compromiso Quiere que le resuelva ¿Qué es lo que? Óyelo ahí Es que la tipa es mala como quiera Se miró el que se haga de esto El más fatal Sigo dando pela Dile a Derby G Hacia suave Oye con esto Queda claro Que Junior el más fatal de esta vaina No puede con este suave Pero mire esa tipa que dura está Mierda que malona Tiene cara de mala Pero ella está dura Se soló a Junior de nuevo El más fatal Vaya Mierda que la muerta Mierda que la muerta